Hola, mis guerreros de luz, amantes de la libertad, gracias, gracias por estar ahí. Bueno, un abrazo de corazón a corazón. Vamos a analizar todos los últimos acontecimientos, sobre todo en lo que pasó en la OEA, ¿no? Vamos a preguntarnos mucho si los organismos internacionales funcionan, porque a través de los años los venezolanos hemos sentido que no, no encontramos justicia ni dentro ni fuera. Pero vamos a verlos, vamos a analizar los videos. Recuerda que todos, todos, todos mis contenidos de interés general e interés político no tienen ningún respaldo económico de ningún gobierno, de ningún país, de absolutamente nadie. Solo se sostienen gracias a los aportes que tú puedes hacer libremente. Te dejo mi PayPal y mi Mercado Pago ahí en la descripción del video. Y por supuesto, invitarte a que te suscribas, actives las notificaciones, darle like, todo eso que sabemos que nos ayuda muchísimo a crecer. Cuento contigo. Bueno, vamos a entrar en materia y desde ya vamos a analizar el primer video. Vamos. Que ayer sucedió en la OEA con desilusión de parte de aquellos que creemos que se trata de una dictadura, lo de Maduro y con un trabajo parece muy, muy, muy fino de Brasil y México para permitir que el número no llegase a los 18, ¿no? Exactamente, 17. Se quedó clavado en penas un voto antes de los necesarios para ser aprobada la resolución. Tengo que parar acá porque la verdad es que esto se ha repetido durante 25 años. Resulta que los organismos internacionales no funcionan. Por eso es que digo tanto cuidado, cuidado a los países que tienen democracia, no la pierdan jamás. Porque no hay organismo internacional que los ayude a rescatarlo rápidamente. Y esto sucede y les voy a explicar por qué. Porque esta gente del socialismo del siglo XXI, en el transcurso de los años, ha colocado como fichas de ajedrez a su gente en los diferentes organismos internacionales para que accionen a favor de ellos en el caso que lo necesiten. Como efectivamente lo vimos ayer en la OEA. Estos aliados del socialismo del siglo XXI que están arrodillados ante la tiranía asesina como es México, Brasil, Colombia, las Islas Caribeñas, Honduras. O sea, toda esta gente pertenece al mismo sistema del socialismo del siglo XXI. Y como una mafia de criminales, se apoyan y se ayudan, aunque se estén violando los derechos humanos en un país en donde vemos a través de las redes sociales cómo están asesinando gente. Y esto, vuelvo y repito, en el transcurso de 25 años. Por eso es tan importante, el conocimiento es poder. Por eso es tan importante que todos los países conozcan a fondo el socialismo del siglo XXI para que nunca lo dejen entrar. Escuchamos, seguimos escuchando. Que había sido propuesta por el presidente de la Asamblea General de la OEA, el representante, creo que de Barbuda, que quería esta resolución básicamente exigirle de forma inmediata la divulgación de las actas, las famosísimas actas que todavía no vimos sobre los resultados electorales que supuestamente derivaron en la reelección de Nicolás Maduro. Esa resolución fue aprobada por 17 países, entre ellos la Argentina, junto con otros vecinos de la región. Se subieron 11, entre ellos Colombia y Brasil, y estuvieron ausentes México y otros cuatro países. Bueno, yo de verdad, esto es impresionante, cómo los intereses, la corrupción, vale más que la vida humana. Y eso es lo que nos demuestran todos estos, esta gente. Yo hoy, hoy mismo estaba en una entrevista y les decía, porque me preguntaban, no, no, es que Brasil se está pronunciando, te está pidiendo las actas, las pruebas. Y yo les decía, me están jodiendo. Lo decía, me están jodiendo. O sea, están matando a la gente. Llevamos 25 años en esto. Los venezolanos han votado, han dejado de votar, han hecho lo humanamente posible para decirle al mundo que estamos solos, que estamos en una tiranía asesina que tiene oprimido no solamente a los venezolanos dentro, sino a los venezolanos fuera también. Entonces, el mundo tiene estas organizaciones internacionales que además fueron creadas por la izquierda, la gran mayoría de ellas. Y además, hoy en día, están recibiendo financiamiento de los regímenes no democráticos. Ahora, yo me pregunto, yo pregunto, ¿cómo vamos a ser nosotros para salir de una tiranía cuando los organismos internacionales no funcionan? No funcionan. Y, por supuesto, todos los tratados internacionales que se han firmado para proteger justamente cuando un régimen así asesino como el de Venezuela se vuelve contra su gente. Entonces, tampoco funciona. No hay policía del mundo, no existe. Existía uno en algún momento, era Estados Unidos, pero ya Estados Unidos desde hace décadas, ya es historia que Estados Unidos no se mete dentro de los países. Entonces, tenemos que reflexionar y también exigir al mundo que de alguna manera se cree algún organismo que sea el policía del mundo y no conformado por una nación, sino por todos los gobiernos amantes de la libertad y la democracia. ¿Qué significa esto, además del bloqueo? Básicamente, como vos decís, la postura ambigua de Colombia y Brasil que impide esta declaración, que hubiese sido más que nada, Luis, una fuerte declaración de condena, porque la capacidad de la OEA de aplicar sus resoluciones es casi nula en este momento. ¿Por qué? Porque la OEA, a partir de una especie de... lo que antes tenía este peso regional, básicamente ha quedado completamente diluido con el paso de las décadas y fundamentalmente de las crisis irresueltas. Es impresionante cómo vemos delante de los ojos del mundo cómo se asesina a gente, cómo se cometen violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, ejecuciones extrajudiciales, secuestro, persecución, y no se pueda hacer nada, porque estos países están unidos por un solo fin, la corrupción, el dinero y el poder. No les interesa la vida humana. Es reprochable. Es increíble que en nuestro continente todavía no se haga lo que se tiene que hacer y dejen crecer dictaduras, como por ejemplo Nicaragua, Bolivia, Cuba, Venezuela y gobiernos paradictatoriales, que quiere decir que están rendidos a los pies de la tiranía asesina como México, Colombia, Chile y Brasil. Tenemos que estar conscientes. También está, por supuesto, Honduras y las Islas Caribeñas, porque al final de cuentas, ellos votan en la OEA y como votan los aliados del régimen tirano-venezolano, nunca encontramos una solución que pueda ni siquiera intentar ayudar a los venezolanos que están dentro luchando por su libertad. En los antecedentes, con gente que sepa, de un hecho en donde es expulsado una delegación diplomática, se hace cargo de los negocios Brasil, pero no hace cargo de la tutela de los seis asilados que se quedan en la Embajada Argentina. No tengo mucho antecedente. No, es que yo creo que, no sé si en la Embajada Argentina, yo no recuerdo que haya tenido asilados en un país donde después te terminan echando. No solamente estoy preocupada por los intereses de Argentina en manos de Brasil, en Venezuela, sino también estoy preocupada por los asilados perseguidos políticos del régimen que están ahí, porque al entregárselos a Brasil se lo están entregando al enemigo. No entrar en detalles, porque esa es otra cosa. Hemos estado 25 años atrapados entre una tiranía asesina y una falsa oposición, o gran parte de ella. Y resulta que ahora me dicen que le van a entregar justamente a los perseguidos políticos a Brasil, al gobierno de Brasil. ¿What? Bueno, ustedes me entenderán. Me dio sí. Brasil le hizo un enorme favor a Maduro en la OEA. Me parece que esto debe ser moneda de cambio. Está bueno contar eso ayer, porque la verdad que si ya daba pena ver a Lula diciendo elecciones tranquilas y normales. Se los estoy diciendo, se los estoy diciendo, se los estoy diciendo, nada más digo. Lo de Brasil ayer haciendo lobby para... Brasil, Colombia y México. Para hacer lobby, no para votar en contra, sino para tenerse... La OEA exige 18 votos positivos. Faltó un voto. Qué triste, ¿no? Sí. Muy firme la posición de Estados Unidos, completamente diferente a lo que venía hablando. Ya acá habla claramente de fraude. Pero Brasil, Colombia y México en la abstención le dan la posibilidad a Maduro no ser sancionado por la OEA. La maquinaria comunicacional del régimen y del socialismo del siglo XXI hace que todos caigamos en el mismo juego. Hoy se está hablando de que tienen que presentar las pruebas para entonces decidir si hubo fraude o no. ¿Perdón? O sea, si en Venezuela hubiese una verdadera democracia, María Corina Machado hubiese sido la candidata y hoy sería la presidente de Venezuela. Cosa que no es así. Pero más allá de eso, los millones de venezolanos que estamos en el exilio, casi ninguno pudo votar. Eso es un hecho. Y además, ustedes saben que María Corina la inhabilitaron. ella colocó a otra persona que también la inhabilitaron y después colocó a un señor que es Edmundo que es el que aceptó el régimen. Entonces, es una serie a ver, sistemática de asuntos, de cuestiones que han pasado no solamente hoy sino a través de los 25 años que demuestran que en Venezuela no existe la democracia. Por eso siempre digo que votar en Venezuela es como tirarse en una piscina sin agua porque esos muros de contención que son la república, el Estado de Derecho, los poderes independientes, las instituciones no existen. Es increíble el poder que tiene el régimen para llevar adelante todo lo que se propone y los buenos no podemos hacer nada. Yo les voy a decir una cosa y se los digo al mundo entero. Para que el mal triunfe solo le hace falta que los buenos no hagamos nada. y exactamente es lo que se está haciendo hoy, lamentablemente. Para decirles una cosa, aquí comunicacionalmente se instalan cosas que no deben ser. El señor Maduro es un usurpador, no del domingo, es un usurpador desde hace años. Es un usurpador. Si no, que alguien me diga por qué tuvimos un presidente interino. Tenemos que estar claros que la estafa en Venezuela viene desde hace años. porque desde hace años, 25 años, nosotros perdimos la democracia. Desde que Chávez tomó la constitución y la destruyó nuestra constitución e instaló y creó una constitución chavista, nosotros empezamos a perder la democracia. Desde hace años Venezuela no tiene democracia. Te pregunto, ¿tú te operarías a corazón abierto con un médico que ha cometido 30 malapraxis en el mismo sitio con la misma tecnología y nunca ha sido sancionado por ello? No, ¿verdad? Sería como operarte con un carnicero, no con un cirujano. Entonces, les dejo la reflexión. Quiero saber qué piensas de todo lo que te estoy comentando. Tus opiniones, para mí, son lo más importante. Recuerda que todos mis contenidos de interés general e interés político no tienen ningún respaldo económico de ningún gobierno, de ningún país, de ningún partido. Solo se sostienen gracias a las oraciones que tú puedes hacer libremente. Te dejo mi PayPal y mi Mercado Pago aquí en la descripción. Y recuerda, compartir, comentar, suscríbete y sobre todo, difunde. Tú eres el medio. ¡Gracias!